A sus dragones. Un divertido juego de dados para dos a cuatro jugadores a partir de cuatro años. El castillo drago está asciarado por cuatro dragones descarados. Atrapan una y otra vez a los habitantes del castillo y ya no los deja machar. Con la tirada correcta de dados, asustaréis a los dragones descarados. Para la primera tirada, coge todos los dados. Pon todos los dados de un color encima de la ficha correspondiente del dragón. ¿Dispones todavía de dados para utilizar? Entonces, puedo decirte posizar otra vez estos, pero no tienes que hacerlo. Entonces, pon los dados encima de la ficha. Sobre esa ficha no puede haber ningún dado colocado anteriormente. Ya has dispuesto las dadas azules. Tienes que poner inmediatamente sobre la ficha del pozo todos los dados en los que ha salido el color gris. Tu jugada acaba con una tirada falida y no puedes liberar a ningún habitante del castillo. Como consuelo por tu tirada falida para asustar dragones, quédate una ficha de bufón. Tu jugada se compone de un máximo de cuatro tiradas de dados. Plata es el color comodín. Lo puedes utilizar para el color que prefieras y vencer al dragón correspondiente. En este caso, debes coger a dos habitantes del castillo. Si no hay habitantes del castillo debajo de las fichas de dragón, tendrás que rellenar los huecos con fichas de los habitantes del mazo. La patita acaba en el momento en que no se pueden poner todas las fichas de habitantes del castillo debajo de las fichas de dragones. Gana la patita quien pudo reunir el mayor número de estrellas.